¿Qué es la depresión y la ansiedad? ¿Qué es la depresión y la ansiedad? ¿Qué es la depresión y la ansiedad? Lo que nos diferencia a los competidores existentes en el mercado es nuestra innovación con respecto a cómo hacer ejercicio desde los hogares. Con nuestros módulos, las posibilidades de ejercitarse son muy amplias. Al unirlos, existe la posibilidad de desarrollar una actividad diferente cada vez. De esta forma, permitimos que a través del uso, el usuario pueda fomentar un estilo de vida saludable, motivando por la interacción y las posibilidades de los módulos sin ser ajenos a la problemática ambiental. Actualmente, nosotros vendemos nuestro producto B2C a un precio de $130.275, con un margen de utilidad del 50% y proyectamos vender 1.600 módulos en nuestro primer año. Este es un gran momento para invertir, debido al crecimiento que hay en el mercado de productos de uso doméstico, debido a las condiciones sociales en las que nos encontramos. Las personas están buscando lograr complementos bienestar de su casa con Ecofit. Podrán conseguir productos de calidad que les brinden bienestar y que disminuya su huella ambiental.